Vamos a la siguiente, productores integrantes de organizaciones campesinas como el UCD, el Barzón y Agrodinámica Nacional, también tomaron instalaciones de la Comisión Federal, como ya le dije, recaudación de rentas está tomada, ya le expliqué la nota, Junta Municipal de Aguas, vamos a ver si tenemos por ahí un enlace para que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo de último momento, están tomadas las vías del ferrocarril sobre la medida tecnológico, vamos a escuchar esta información, aquí los detalles. Tal como se anunció en días pasados, este primer día de actividades del 2017, se realizaron las protestas de los grupos de productores agropecuarios por el gasolinazo, buscando una reacción del gobierno federal, los detalles los dio a conocer Manuel Márquez Campos, dirigente de Agrodinámica Nacional. Se desprendió un contingente a bloquear la recaudación de rentas, otro a bloquear en el SAT, amaneció bloqueado, la Sociedad de Comisión Federal de Electricidad también está bloqueada desde la mañana, está bloqueada. Pero de aquí se desprendió un grupo de mujeres a cerrar la recaudación de rentas, otro a cerrar la presionería municipal y la Junta Central de Aguas, para que la gente no pague lo que tiene que pagar, para que el gobierno, tanto el estado como el federal, sientan que no son autónomos en este país, que se deben a un pueblo que tienen que respetar, no nomás subir porque se les antojó, y que los otros nos dejaron quebrados, y que nosotros no tenemos dinero y que queremos, yo creo que ya el pueblo de México no va para más, para más robos, para más saqueos. Tenemos que meter esa administración al orden. Y ahorita le están cerrando las oficinas a Tony Meléndez. La gente dice que cooperara con una cantada aquí en el pueblo de Delicias, para que los reflectores estuvieran atentos al llamado al presidente, ¿verdad? Están esperando la retractación del gasolinazo, y yo creo que sería bueno, Tony Meléndez ni está siquiera enterado de lo que realmente debe estar ocurriendo en este momento aquí en su región, en su distrito. Y bueno, al rato, es probable que en este momento ya le estén cerrando también la oficina valenciano, ¿verdad? Precisamente por haber aprobado los aumentos, el incremento a los previales, el incremento a este, a ese escapa. Bueno, incrementar el peaje de las casetas, incrementar la revalidación, el plaqueo, y la revalidación de los cierros de RAR, todo lo que viene encima ya está incrementado. Entonces, tiene que ver un acto de conciencia que la economía de los chihuahuenses nos da para más en estos momentos. La caseta de peaje de Saucillo también ya se encuentra en manos de los manifestantes. Sí, está tomada. Mire, había tres grupos, uno en un punto, otro en la caseta de Saucillo y otro más adelante, y otro en la estación Saucillo. Entonces, fue un grupo de gente, los concentraron en los cuatro, ahorita todos están en la caseta de Saucillo, totalmente bloqueada, dándole desfoque de una manera paulatina para no ir a provocar un accidente, igual que la de Camargo. La carretera de Elicias a Chihuahua también se encuentra bloqueada. El acceso a la ciudad de Chihuahua está bloqueado a la altura de la puerta de Chihuahua, y por el lado de Sacramento está bloqueado por los transportistas que han dado un desfogue por la vía libre, sin embargo, ha sido insuficiente, y eso lo hizo ahorita todo Chihuahua. Bien, este, pero en el momento se... Se está dando un desfogue para no molestar a las mujeres, pero resulta prácticamente imposible darle salida a todo el tráfico que está transitando en este momento por las carreteras de Chihuahua. ¿Sobre cuál es el panorama que se espera para el martes? Comentó. Panorama. La intención es resistir a que se reúna la Conago para proceder en contra de cualquier gobernador que se dé, que ose aceptar un peso de apoyo del gasolinazo. Creo que si lo que está ocurriendo, la protesta ciudadana, no les queda claro del hartazgo, entonces el hartazgo sería ya en contra de los gobernadores por por haber agarrado de esos centavos que los convierten en cómplices de los saqueadores de nuestra patria. Este es el panorama que se registra en el primer día de actividades del 2017 en protesta al gasolinazo.